Ser hombre en Japón ha cambiado muchísimo a lo largo de los años, pese a haber tenido una imagen estancada durante mucho tiempo. Básicamente todo el tiempo que estuvo en práctica el bushido, el código samurái. Desde el siglo XII hasta el siglo XIX, la imagen ideal de hombre en Japón estaba formada por esos valores del bushido. Y estos valores eran el honor, el coraje, benevolencia, lealtad... Bueno, son muchos y obviamente no me lo sé, ¿vale? Pero los ponemos por aquí, por pantalla. Pero está claro que con tantos siglos de bushido, alguna influencia iba a quedar en el Japón actual. Así que vamos a hablar sobre cómo es la masculinidad en Japón y qué diferencias hay con la masculinidad de España. Bienvenidos a Japón sin cortes, donde tratamos temas de índole sociocultural, temas históricos, aunque intentamos que no se haga pesado, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre masculinidad, cuál es la imagen de hombre ideal en Japón. Que, bueno, al fin y al cabo comparte la misma base de la masculinidad que prácticamente en el resto del mundo. Es el tipo de masculinidad más extendida, que se conoce como masculinidad hegemónica, cuyas características, pues la principal es ser heterosexual. También que el hombre tiene que ser el soporte económico de su familia, es el hombre el que tiene que trabajar, ¿no? Y en caso que sea la mujer la que trae el dinero a casa y el hombre no hace nada, pues, oye, eso está bastante mal visto, ¿no? Es un tipo de pareja o matrimonio que seguramente va a recibir burlas. El hombre tiene que ser fuerte físicamente y mentalmente. No puede mostrar emociones que le hagan parecer débil. Por ejemplo, no llorar, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho de pequeños, aunque sea de manera tierna, eso de que no llores, hombre, que los hombres no lloran? Ser mujeriego también es una característica de este tipo de masculinidad y es algo, pues, que está también muy extendido en Japón y en España. Que, de hecho, en España eso de ser mujeriego siempre se ha conocido como ser un don Juan. El don Juan durante muchos años ha sido la imagen nacional del hombre español, ¿no? Eso es algo que ya las generaciones de ahora lo van viendo más caduco, ¿no? Y se intentan desprender de eso. No quieren formar parte de este tipo de masculinidad y la rechazan. En Japón incluso hay un nombre para este tipo de hombres. Que seguramente lo habéis escuchado, hombres servívoros. Son hombres, pues, que rechazan... Ah, son los donji. Sí, exacto. Cada vez se rechaza más esa masculinidad y tanto en Japón como en España cada vez hay más hombres que hacen tareas que siempre habían sido de mujeres. Y al contrario, también mujeres que hacen cosas que antes estaban destinadas más a los hombres, ¿no? Entonces esa línea que separaba la masculinidad y la feminidad se ha ido disolviendo. Es que mira cómo ha cambiado en Japón, ¿eh? En una investigación hace encuesta a los hombres japoneses entre 20 y 49 años y la pregunta, ¿qué es masculina? ¿Qué es masculina? ¿Qué? Los más jóvenes dicen que amabilidad es lo primero. Después ser fuerte, ser fiable, saber rendirse. Y hay una cosa que es igual en la masculinidad de Japón y de España. Tener confianza en uno mismo. Eso es igual. Pero antes no era así, ¿eh? Antes, antiguamente lo primero, ser fuerte, ser digno, valiente. Y también dice que aguantar sin rendirse. Al contrario, ¿no? De ahora, no estaba bien visto rendirse, ¿eh? Ser estoico. Entonces esa imagen es como el valor de samurái, ¿no? De antiguamente, ¿no? Es masculinidad de samurái. Eso ya ha cambiado mucho, ¿no? Ahora los jóvenes piensan que la masculinidad es como pensar bien, o ser buena persona, o pensar más inteligente, ¿no? Antes no más como así de fuerte. Yo creo que ha cambiado tanto porque anteriormente no había tantas opciones para elegir. Por ejemplo, antes un hombre siempre estaba trabajando en una empresa, aunque no está bien aguantando y ganando dinero, ¿no? Pero ahora los jóvenes es mejor cambiar si le gusta otra empresa, o si pueden ganar bien, o tú puedes ser jefe en otra empresa, está bien, ¿no? Entonces ahora no pasa nada cambiar tanto el trabajo. Ahora hay muchas opciones para elegir. ¡Mascurinidad! 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 Ya este vídeo ha desmonetizado, ¿no? En otros países, no sé, pero en Japón, la masculina depende de la región, o si es de pueblo o de ciudad. Por ejemplo, en los pueblos tienen la imagen hombre ideal, es más fuerte que en las ciudades más modernas, ¿sabes? Y, por ejemplo, en Kyushu, al sur de Japón, tiene propia imagen de masculinidad, hombre más fuerte, tienen esas imágenes. Y antes tenía un poco imagen positiva, pero ahora ya ha cambiado y la imagen se ve más negativa, porque la masculinidad de Kyushu tiene que ser un hombre de cabezón, o machista, o siempre manda en su casa. Casi la mitad de los hombres de Kyushu ven bien esta imagen, ¿eh? Eso existe de verdad, ¿eh? Eso en japonés se llama Kyushu Danji. No lo había pensado eso, que la masculinidad dependiera de la geografía, ¿no? Porque es que la masculinidad depende de la edad, ¿no? De la generación de las personas, depende de la clase social, y tiene sentido que dependa también de la geografía. Y yo diría que en España pasa también lo mismo, que en los pueblos en España todavía se conserva más esa masculinidad hegemónica, ¿no? Y para los jóvenes es más difícil escapar de esa mentalidad. Estamos totalmente rodeados de edificios gigantes, todos llenos de masculinidad, ¿sabes? Esto para mí es masculinidad. Volviendo al tema de los Don Juanes, ¿vale? Que, bueno, por si no lo sabéis, Don Juan es como se le dice a los hombres que siempre están intentando seducir a las mujeres, ¿no? A hombres que son mujeriegos. En Japón no sé cómo se dirá. Yamada-san. No, hay un actor que es Shida Junichi. Junichi Shida. ¿Qué? ¿Eso quién es? Él ha dicho que ser mujeriegos es una parte de la cultura japonesa, dice. Ah, qué malo, ¿no? Nah. Antes estaba bien visto en Japón. Es que si los hombres tienen las novias está bien, pero ahora ya los jóvenes no piensan así, ¿eh? Es que es sorprendente lo lejos que está España y Japón y lo que se parece en eso, ¿no? ¿Sabes? El Don Juan y el Yuchida Yu-jichi este. Es increíble, ¿no? Pero es lo que tú has dicho, que ahora ya los jóvenes cada vez están distanciándose más y repudiando ese tipo de masculinidad. Y aunque la base de las masculinidades en España y en Japón tienen cosas muy parecidas, pero las diferencias están en los detalles y nosotros sobre todo las hemos encontrado en la moda. Pues con respecto a las diferencias estéticas, que aquí sí que son notables, he leído y escuchado a bastantes mujeres españolas decir que los hombres japoneses son muy femeninos. Imagino que también habrá mujeres de otros países que lo digan, no lo sé, pero incluso a veces lo dicen de manera despectiva, ¿no? Y es, pues, por su apariencia física y también, por supuesto, por moda y complementos. No, pero por ejemplo, algo que he escuchado mucho ha sido lo de que los hombres japoneses usen bolso, ¿no? Y a veces son bolsos que pueden hacerse pasar perfectamente por bolsos de mujer. Pero es que en Japón hay muchos hombres que los usan, no está mal visto. Entra dentro de la masculinidad actual. O también que existan cremas para la cara, para la piel, ¿no? O base de maquillaje para hombres, que al fin y al cabo son productos que comparten las mujeres y los hombres y los utilizan por igual, ¿no? Y no pasa nada. O lo mismo ocurre también con la moda. Hay muchos atuendos que lo pueden llevar tanto hombres como mujeres. En Japón es bastante común que incluso haya parejas vestidas exactamente iguales. Tanto el chico como la chica tienen exactamente la misma ropa. Y aunque, por supuesto, hay separación entre ropa para hombre y ropa para mujer, pero no es tan clara la diferencia y hay muchas veces que un mismo atuendo lo pueden llevar cualquiera de los dos. Y lo mismo ocurre también con los peinados. Que hay peinados que no están pensados para mujer o para hombre, simplemente es ese peinado y cualquiera de los dos lo puede llevar por igual y no pasa nada, ¿no? No está mal visto. En España, por ejemplo, según la masculinidad de España, estéticamente los hombres tienen que tener un peinado que tenga un aspecto de cabeza así como cuadrada, ¿no? Que es, digamos, más corto por los lados, por detrás también, y luego un poco largo por arriba, que ya puede ir de punta, para los lados o para atrás, pero que dé ese aspecto de cabeza cuadrada. En Japón, pues, se atreven más con otro tipo de peinados porque ese valor no existe en la masculinidad y pueden tener peinados que den una forma redonda a la cabeza y no hay ningún problema con eso. Pero sí que ocurre que por las formas de vestir o de peinarse, hay gente que, incluso mi madre me lo ha preguntado, que dice que, pero, ¿este de aquí qué es un hombre o una mujer? Que hay gente que viene a Japón y no sabe diferenciar a veces si es un hombre o es una mujer, ¿no? Y es básicamente por esto, por su apariencia física. En España, por ejemplo, es muy fácil diferenciar un hombre de una mujer, ¿no? No creo que haya mucho problema con eso en España porque sí que hay formas de vestir, para hombre y para mujer, están más definidas, y peinados para hombre y para mujer, que están más definidos, ¿no? Que en Japón. En Japón tú te puedes ir de un lado para otro y no hay problema, ¿eh? No está mal visto. Es que mira, ¿eh? Ahora en Japón se considera masculinidad que los hombres tienen alegrados bien las cejas y que usen crema para la piel y también se dice que se preocupa por la ropa que usa y siempre intenta estar bien alegrado. Oshare, ¿no? Tiene que ser oshare, ¿no? Y se preocupa más por su imagen, pero en la masculinidad de antes, eso totalmente contrario, que no está bien visto, ¿sabes? Que ahora ha cambiado y ha aceptado totalmente. Es que ahora hay muchos centros de estética para los hombres. Antes no existían esas cosas, ¿eh? Hombre, si antes un hombre iba ahí estaba muy mal visto, ¿no? Ahora ya es normal quitar el vello de ahí. Pero todavía hay problemas que los jóvenes no saben qué hacer porque todavía hay una parte de la masculinidad anterior que no han desaparecido, ¿no? Por ejemplo, yo he visto en internet, hay padres que no quieren comprarle a sus hijos una maleta de color rosa y rojo porque son para las niñas, ¿no? Le da igual comprársela, pero tienen miedo o están preocupados que hay otros niños que se burlan de él por tener ese color, ¿no? ¿Por qué tienen color rosa? Eso para la niña, que es mal, ¿no? Sí, claro. Es que lo que está pasando es que hay jóvenes que ya se han desprendido de ese concepto de masculinidad tan restrictivo, ¿no? Pero aún así no pueden huir de la masculinidad, en realidad. No pueden huir mientras siga habiendo en la sociedad gente que piensa que el color rosa y el rojo para las maletitas de la escuela son solo para niñas, ¿no? Hay algunos conceptos que ya no están bien vistos por la juventud, pero se van a seguir perpetuando en la sociedad, incluso por la propia juventud, porque todavía existen generaciones anteriores viviendo con ellos que quieren seguir conservando esa masculinidad anterior, ¿no? Pero bueno, son pasitos, ¿no? Poco a poco algo es algo, se va avanzando. Pero dentro de 100 años habrá cambiado la imagen de la masculinidad, ¿no? Poco a poco. Hombre, claro, a ver, con cada generación la imagen va cambiando, pero que no son cambios en plan súper cortantes, ¿no? Aquí se acabó esta masculinidad, ¿no? Sino que la anterior va quedando residualmente, ¿no? Así que no es tan fácil. Y da muy pasito a pasito. Pregunta para los hombres, más que nada, ¿os sentís identificados con esta masculinidad hegemónica que hemos estado explicando antes? Dejadlo en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo, dadle al like, suscribíos. Si queréis saber más cositas de Japón o sobre nosotros en Japón, dadle a la campanita que suene tolón tolón cuando subimos vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!